Hola simpáticos seguidores del canal de YouTube de María Redondo. Hoy os presento una ensalada César. Yo le he puesto olivas y le he puesto aguacate, pero lleva pollo, pica toste, diferentes lechugas, una salsa especial para la ensalada, como he dicho yo, César. Sí, mirad qué pinta. Mirad qué pinta tiene. Es muy saludable. Yo me he puesto el aguacate y la aceituna porque cada uno se puede poner en su ensalada, sea la que sea, César o no César, o a Guayana, se puede poner lo que le dé la gana. Si te ha gustado mi compañía, suscríbete a mi canal, regálame un like, un comentario. Hoy es miércoles, miércoles 14 del 2023, junio. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.